del partido y quizás es el que mejores ocasiones ha tenido. Voy contento con el empate en un campo que no fue nada sencillo. Un poco con el saber a David Dulce de haber conseguido los tres puntos, que era el único objetivo que teníamos al llegar aquí. Pienso que el equipo ha hecho unos 70 minutos fantásticos, que la primera parte ha sido dominador de todos los aspectos del juego. La segunda parte, sin tener ese control, sí que hasta el minuto 70 hemos generado ocasiones más todavía para haber hecho gol. Y que a partir de ahí el equipo no ha sabido gestionar el partido porque ya no estaba para nosotros y sí más para ellos. Y creo que ese es el pero que se le puede poner. Lo que pasa es que no es sencillo, siempre lo he dicho, que los partidos transcurran los 90 minutos por donde tú quieres. Si estamos hablando encima de que enfrente tenemos al Salamanca, en el Elmántico, pues pretender tener el control los 90 minutos es imposible. Nosotros lo hemos tenido, creo, durante 70 minutos en el que no hemos sido capaces de acertar con la portería y luego es cierto que el partido estaba casi más para ellos que para nosotros. Y los minutos finales, quizás de arriba veíamos que a lo mejor metiendo a gente de refresco arriba, Urgo Vera, alguien un poquito más ofensivo, el que fue lo que ha llevado es el partido. Al final no lo has visto así, has optado por mantener el resultado porque veías mejor a la manja o por qué? Sois muy optimistas, pero el partido, te repito, para mí estaba para el Salamanca y tú cuando no has podido ganar el partido lo que tienes que hacer es no perderlo. Sacar a más gente de arriba cuando tú no tienes ya el control del partido no te hace, pienso, creo desde mi punto de vista, crear, generar más situaciones de peligro o tener el control del partido ya. Entonces creo que el Rijuelo lo que tenía que hacer a partir de entonces era no perderlo. ¿Tienes la sensación de que se nos ha escapado vivo el Salamanca? Sí, porque un partido normal, lo lógico es que tú hubieras hecho alguna de las ocasiones que has tenido, ya te repito, durante esos primeros 70 minutos y a partir de ahí el encuentro hubiera sido totalmente diferente. La primera parte también, aunque hemos generado ocasiones, pienso que el estado del terreno del juego y el viento nos perjudicaba a la hora de ser verticales, nos ralentizaba mucho las acciones, pero bueno, en cualquier caso nunca vamos a poner excursas, nunca lo hemos hecho. Contento, felicidad a los jugadores por el esfuerzo, creo que en un escenario como este no es nada fácil jugarle al Salamanca como lo hemos hecho, así que quiero pensar en positivo. Al final es eso, un bate a cero, vuelve la portería a cero, otro punto fuera de casa, que el juego sigue en esa gran línea que está. Sí, sabemos de la dificultad durante este tramo final de ganar el partido, ya habéis visto ahí ahora mismo cinco empates en el grupo, no es para nada sencillo. Lo que sea sumar fuera es importante, pero te repito, nos vamos con la sensación de poder habernos llevado los tres puntos. Ángel, viendo los resultados que se están dando por abajo, zona media-baja, ¿cuánto crees que va a estar el tema del play-out y el descenso? He visto el play-out de ahora hasta 28, quedan 11 jornadas, yo pienso que con 45 puntos te puedes salvar. ¿Cómo has visto el Salamanca? Salamanca, pues lo que viene siendo el Salamanca esta temporada, un equipo que, lo he dicho, no necesita tener el control del partido para generarte peligro, para llevarse los partidos, como así hemos visto. Ellos, pienso que no han estado cómodos para nada, creo que lo hemos neutralizado bastante bien con esa presión alta y agresiva, entre comillas, y que no han sido capaces de superar esas primeras líneas nuestras, pero aún así un equipo que tiene peligro absolutamente en cualquier momento del partido, de la nada te has jugado de mucho talento individual y te puedes ganar el partido en cualquier acción. Bueno Ángeles, la gente se está volviendo a enganchar con el equipo, de hecho había mucha gente del Juelo en el Armántico. Estábamos muy contentos, sabemos lo que supone la ilusión que genera este encuentro para un club humilde como el nuestro, muy contentos de todos los que han venido, estoy seguro que ha habido gente en casa que también le hubiera gustado estar aquí, que no ha podido. Darles las gracias, siento o sentimos esa comunión entre grada, afición y jugadores, es muy importante. Lo más importante es seguir contagiando, que el equipo siga transmitiendo y que de aquí a final de liga todos empujemos. ¿Preguntas?